Cuarto día de la novena Me pesa de todo corazón haberos ofendido También me pesa porque podéis castigarme con las penas eternas del infierno Ayudado de vuestra divina gracia Propongo firmemente nunca más pecar Y cumplir la penitencia que me fuera impuesta por el Padre Confesor Amén Día 4 Luz del corazón de Cristo Ilumina mi corazón Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no caminará en la oscuridad Sino que tendrá la luz de la vida Juan 8, 12 Si algo debe inquietarnos santamente y procurar nuestra conciencia Es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza La luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo Sin una comunidad de fe que los contenga Sin un horizonte de sentido y de vida Más que el temor a equivocarnos Espero que nos mueva el temor A encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención En las normas que nos vuelven jueces implacables En las costumbres donde nos sentimos tranquilos Mientras afuera hay una multitud hambrienta Y Jesús nos repite sin cansarse Dadles vosotros de comer Marcos 6, 37 Hagan su petición Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oremos Sagrado corazón de Jesús Tú nos amas profundamente Y conoces hasta el último rincón de nuestro interior Transforma nuestro corazón Para tener tus mismos sentimientos Tu mismo modo de escuchar De ver y de hablar Purificanos por dentro En las llamas vivas de tu amor Para así poder hacerte presente En este aquí y ahora De nuestras vidas Amén Sagrado corazón de Jesús Haz mi corazón Semejante al tuyo Vamos a hacer ahora El mes del sagrado corazón Sea de todos Amado y venerado El dulcísimo corazón De nuestro amabilísimo Redentor Jesús Amén Oración preparatoria Dios mío Me postro ante vuestra soberana presencia Creyendo que en virtud de vuestra inmensidad Estáis aquí presente Y ahondáis mis pensamientos más ocultos Yo os adoro en unión de vuestro santísimo hijo y deseo acompañar mi corazón al suyo Para ofreceros una oración pura y acepta vuestros divinos ojos Iluminad Señor mi entendimiento Inflamad mi voluntad Enviadme santas inspiraciones E infundidme vuestra gracia Para que acierte a penetrar En el corazón de vuestro amorosísimo hijo Jesucristo Contemplad las riquezas de su amor Y adquirid las virtudes que en él resplandecen Y vos Virgen Santísima Ángel de mi guarda Y santos todos de mi devoción Interceded por mí A fin de que apartando de mi mente Pensamientos de distracción Pueda meditar las excelencias del amor de Cristo Amén Vos corazón sacratísimo del buen Jesús Sois cátedra y ejemplo de amor Y en vuestras amorosas llamas Debe abrazarse quien quiera amar a Dios Con el debido afecto A vos acudimos Y desde lo más hondo del alma Adoramos las tres gloriosas insignias De que aparecéis adornado Saludándolas con las siguientes Deprecaciones y padres nuestros Oh preciosa herida abierta en el sagrado corazón Para dar paso a las llamas de su inmenso amor Haced que el incendio de la caridad Purifique nuestros corazones de la inmundicia del pecado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio y siempre Por los siglos de los siglos Amén O corona de espinas Que atormentasteis el corazón sacratísimo Con las puntas crueles de nuestros pecados Alcanzarnos un santo y sincero remordimiento De nuestras culpas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh cruz plantada en el corazón de Cristo Árbol frondoso alimentado por la sangre divina Signo de vuestro ardiente deseo de ser crucificado Concedernos una entera resignación A los designios de la providencia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Acto de consagración individual Soy vuestro buen Jesús Porque sois mi Creador Porque desde la eternidad Me habéis llevado en vuestra mente Como el niño es llevado las entrañas de la madre Soy vuestro porque me rescatasteis del poder del demonio Y me comprasteis con el precio de vuestra preciosísima sangre Soy vuestro como hijos del Padre Como los sarmientos de la vid Como los frutos del árbol Los frutos de vuestra cruz Somos todos los cristianos Y aunque mil veces me he revelado contra vos Vuestro corazón dulcísimo no ha dejado de amarme Por mí derramasteis lágrimas de duelo En los días de mi prevaricación Y movido por vuestro corazón amantísimo No sosegasteis hasta volverme a la gracia Oh corazón que tanto me amasteis Oh corazón que tantas veces acongoje Y enchí de amargura A vos me consagro y protesto mil veces De no daros en adelante Motivo alguno de aflicción Antes recordando las pasadas ocasiones En que os llené de amargura Ya propongo amaros por los que no os aman Honraros por los que os desprecian Propagar vuestra gloria para reparar El desconsuelo con que azibaran vuestro corazón Los que estando obligados a propagarla Os miran con la mayor indiferencia Propongo emplear todo mi corazón en amaros Y quisiera tener mil corazones para amaros más y más Quiero que desde hoy Sea mi alma un sagrario huesto cerrado A toda vana pasión humana Un lugar de descanso para vos Y viva imagen de vuestro corazón De suerte que dedicándose durante toda la vida a amaros Tengan su agonía por último pensamiento Un acto de amor a vos Oh Jesús dulcísimo Que queréis glorificar mi alma Por toda la eternidad Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sed la salvación del alma mía Desde el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Lo que hemos terminado en el corazón